Venga el sabor, 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 venga el sabor. Vamos a empezar con el ritmo del Ecuador, mire que hermosa rola. Especialmente para ustedes, público hermoso, que nos acompaña así. Estamos iniciando con los temas que llegan desde la mitad del mundo. Y se los voy a dedicar especialmente para todos los Bronx de Bayor. Para todos ustedes que vinieron a vivir algo bonito, algo real. Algo hermoso, algo precioso, el ambiente solidero. Que comience el sabor, mira, ahí le va. Venga el sabor, 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 venga el sabor. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Vamos a bailar. Hasta el Ecuador, hasta el Ecuador. Ahí le va. Suéltalo. Venga el sabor. Vida, mala vida. Patito Cholo, como se llama el Bronx, hasta que a Dios lo decida. Cholo del Bronx, toda la perra vida. Unos cincuenta, dos, como cincuenta cabrones. Puro grifote. Lo dice el Wings. Vamos a bailar. Vamos al Ecuador. Pero ponle piche, ingeniero, ponle piche, papi. Así se vive el ambiente solidero, mira. Así se hace, papi. Vamos al especial para el Timo Poderoso. Toda la banda de Puebla con nosotros, papi. Dale, Timo. Dale, Timo. Todas las extensiones para la banda de Lono Island. Giovanni Cassi. Te aprecio a los rumberos de corazón. Gracias, Dios me los bendiga. Hoy con Chibé. Todos los cholos de Bronx. Venga, pásame. Venga el sabor. He llegado a los más salidos y más buscados. Toda la banda de Guerrero, maldita, 10.000. Hoy está con nosotros, mira. Brusito, Morro, Cholo, Pequeño. El elefante, Morro, Parca. El cosmo, chibarita. Anderfe, Chélvara. La banda de Guerrero. ¡Santo! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Uno más, uno más. La banda de Tulcingos del Valle. ¡Para! Banda especial para el Pachuco. Toro. Terry. Es el chavo. Banda especial para el Spooky. Es el Versaxi. Sino. Todos los cholos de Bronx. Hoy es siempre con Chibé. Venga la ciudad. Banda especial para toda la familia. Vento de Nueva York. Vento de Nueva York. Vento de Nueva York. Para el sonido. Sí, veis. Toque Lupillo Chano. Van a especial para el Pachuco. Oye, siempre contigo, Corquito Rumba. ¡Vale el sabor! Venga la guitarra. ¡Venga la guitarra! Venga pa'l Pachuco. Venga pa'l Pachuco. Venga pa'l Pachuco. Puro cholos de rol. Vas a reventar el oído, güey, espérate Pongan el sabor Cierrenme la cabina por ahí, hijo No dejen pasar a la gente, papi ¡Vámonos! ¡Ale! Dicen las sangre, somos mexicanos Que nos hacemos en el cuello representar a toda mi organización Somos las cuatro Zawa Jay Eric, Baby y Leo Vada especial para Adlo, Randa, Marcos, Freddy Vicky, Mari, Lili Toda la vida solidaria, Jonathan López Jerry Blaya, pura pinche, cuatro con nosotros ¡Dale cumbia! ¡Chula cumbia! ¡Alzale Ecuador! ¡Alzale Ecuador! ¡Venga el sabor! Obvio, pide el sexo, las mujeres piden satisfacción Y ahora las estrellas del éxito es la mejor organización ¡Sorra, ayude y casillo! ¡Principle, Sombra, Juvensay, La Muñeca Perea! ¡Principle, Marquitos, Nayarit, Sanderco! ¡Juanito, Silbertín! ¡Niqueta, Kukini, J.K! ¡Pan especial para María Guadalupe, Red Productions! ¡J! 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 Chula guitarra, chula guitarra, ya presente la bella Peñita y toda la sangre en Sonidera, hoy contigo Corjito, rumba a Gracia, venga la Peñita, venga la Peñita, en especial para Lidia Cortés, Esmoquín Lobo, Marquitos en vivo, Barrio Sonidero, para Órico Natino y la pequeña Mario Ortiz, sangre en Sonidera, dale cumbia, dale cumbia, sal, 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 venga el sabor, Rafita Bex, mi niño Rafi, para el chaparrito, venga el sabor, venga el sabor, venga el especial para Eloisa, que está dedicado a la Tania de Nueva York, el pequeño Balón, dale Willy, agua dulce, agua salada, venga el sabor, anunciando su llegada, ese villano Fabián Calleja Jr., Jaime Vitoriano, Daniel, J. Cabrera, Iván Vidal, Julio Diego, Rayito, Vega, Manuel, Julio Gasper, Alex, Valí, Patuazos, Carlitos, Nalo, Edwin, Fragge, Nereida, Lupita y Atorio, dale cumbia, dale cumbia, dale el sabor, 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 porque se ha grabado, Majin, Majin, dale Majin, él es, tocada en Nueva York, con el nuevo rumbo para el sonido zombie, Peter Voice, que hace fantástico, que sirva el sonido llamativo, el sniper, que es insinuado, esta mancha para la molleguita sintética, bateo y la zombie morrita, llegaron los cholos de Barco 167, ahí le va, lararara, dice de igualitas, somos una banda, jalamos, si es bien que llegamos, la familia está noche, malvatito, sapo, crucito, zapito, chono, borro, verde, pequeño, está noche, pancho, momini, toda la gente de igualitas, aquí en Guerrero, y a mí, dale cumbia, ajá, ajá, dice de lado a lado, la madre de su ajado, se han llegado, Stephanie, banda especial para Alex, Luliana, Daisy Luna, Orgis, banda especial para el Delly, uno saijado, la familia Cielo, Lopita, la bailarina, Isaac, Tío, toda la banda de Bronx, Kevin, Daisy, J. Juan, ¿verdad? ¡Adiós! Banditas Estrellotas, el éxito, Estrellotas, el éxito, hoy una nueva nueva, mayor noche, la mejor organización, la cuatro, estamos llegando, San Juan J. Eric, Baby, Leo, Andor, Rana, Marcos, Eddie, desde Vicky, Mari, Lili, La Vida, Solidera, Jonathan, Luis, Jerry, Hernando, Pura Pinche Cuatro, Pura Pinche Cuatro, Dale guitarra, dale guitarra, chula guitarrita, dale sabor, el lente más cachoto de Nueva York, Juanito Live, banda especial para el barrio Sonidero, él es Humberto Morales, hasta San Juanito, el famoso Zapato, el lente con Zapato, que baila, José N. J. tu compadre, que te viniste pa'ca, Notacio del otro lado, esa, la amiga Mirna, vean nomás, qué chulada rola, qué chulada de grabación, nos acabamos de reventar, para iniciar este programa, bonito y hermoso, Jorge Lima, la audición perfecta, la audición perfecta, le mandamos un saludo, para mi canal Elvara, hoy está presente, un saludo para ese cara, Alex, sino Luis, Jenny y Juan, un saludo especial, gracias.